¡BANG! Cuando llorando el año de mi escuela Vuelve y tendrían que me fueran a volar En una tazca de Goyerri nos cruzamos En un placer de la vida con las ganas de curar El perro te avance cuando el fuego le ha desegado Falti tu cuarga el despojo el corazón Me estoy caugando desde el mar de tu capricio Cerco de chaleza, de chaleza, de amor Te estoy buscando una palabra, una caricia Y una sorpresa que me arrocha tu creer Pero mi pierna se te olvide y alcanza De este fracaso que me ha dejado más de ti ¡Ay, te guía! Me salga, me salga y a la incestas en nada me hará ¡A la incestas en nada me ha dejado! ¡Ay, te guía! 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 Sigo buscando a quien te quieras, que no olvides ¡Quién te quiere y que no olvides también! pero me llego entre destinos que me arrancan, la esperanza de tenerse alguna vez. Yo quiero que no quiero que yo quiera soltar un encuentro, tengo un vacío que me quema en la barriga, busco a buscarme pero solamente encuentro un millotón que sin tus besos es valida. Me llamo a buscarme una palabra, una caricia, y una sonrisa que le arrastra a tu piel, pero me quiero entre tu olvido y la vincancia, y este flacancio que me aleja a parte de ti. Cuando me enamoré de esta violencia, estas armadas me caerá, que si me lloré en la sala de abajo, te quere en la sala de arriba, me fuiste en la sala de abajo, y esto me lloré en la sala de abajo. Andere, que te viva el amor, carajo